a Chema Bustamante. ¡Chema Bustamante! Gracias, gracias, muchas gracias. A ver, Chema. Como que Dios te mandó. Ay, no. Sí, ¿verdad? Como que Dios te mandó conmigo. A ver, eres entrenador físico, vámonos por partes. Así es. ¿Qué hace un entrenador físico? Bueno, un entrenador físico pues se encarga de preparar a los atletas, ¿no? Este, dependiendo de la rama en donde se ubique el atleta, por ejemplo, futbolistas, boxeadores, peleadores, incluso de artes marciales, dependiendo de la rama en donde se encuentren, pues el preparador físico, este, los, como dice la palabra, los prepara para que lleguen bien a su competencia, a su evento, o simplemente que físicamente se vean bien como quieren verse y que tengan entrenamientos óptimos, es decir, entrenamientos 100% efectivos. ¿Y solamente entrenas personas, este, pues, a nivel profesional? No, entrenamos de todo tipo de personas. Ahora sí que me fui al ámbito profesional, pero pues también... Yo ya te oí, ya me asustaste. Sí, ya sé, ¿no? Entrenamos todo tipo de personas, este, amas de casa, de todo, ¿verdad? De todos los niños. O sea, alguien que quiera a lo mejor cambiar su, pues, su ritmo de vida, su forma de vida, que quiera a lo mejor introducirse al ejercicio y no sabe ni cómo. Claro, claro. Pueden buscarte. Exactamente, para eso estamos, para eso estamos. Si tenemos alguien que no tiene ni idea de cómo realizar un ejercicio, que le da miedo llegar al gimnasio solo o sola, este, pues, ya servimos también de apoyo, ¿no? Mira, vente, este, bienvenido, vamos a entrenar, lo llevamos ahora sí que desde cero a cien, ¿verdad? De no saber nada a saber posturas, técnicas y tipos de entrenamiento. ¿Y cómo trabajan ustedes, Chema? Es, por ejemplo, o sea, ¿cómo es? Es que no tengo, como verás, ni la menor idea. Sí, claro, para eso estamos. O sea, ¿ustedes van al gimnasio donde está inscrita la persona? Justo eso iba a preguntar, por ejemplo, caso concreto, Marisela Luna. Sí. Que tiene 84 actividades. ¿Podría ser que tú te veas con ella en su casa y ahí entrenes con ella en la forma que ella pueda? Claro, claro, claro. También manejamos esa modalidad. De, este, entrenamiento domiciliario, ¿no? O a domicilio. Hay muchos, muchos pacientes o alumnos que me dicen, pero yo en mi casa no tengo nada. Pero lo que no quieren es irse de su casa, ¿verdad? O moverse de su casa. Yo voy a su casa y les brindo el entrenamiento con lo que tenemos. Si no hay nada, pues, con el propio peso, ¿no? Corporal. Te voy a decir una cosa. De pronto yo, por eso te decía que, como que Dios te cayó reglando. Porque yo venía pensando en que, de repente, pues sí, salgo de repente a caminar media hora, ¿no? Porque todo el mundo te dice, tienes que caminar media hora. Y entonces ahí va uno como caminando media hora. Sí, claro. O sea, aún y cuando sea caminar media hora, pues yo creo que debe de tener cierta técnica. Porque yo puedo ir caminando como Heidi, así de la, 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 la. Claro. Eso para qué me sirve. Exactamente. Y entonces yo a veces he sentido que voy, eso fue lo que pensé, es que Marisela, vas perdida. O sea, yo siento que cuando salgo a caminar, voy como en un laberinto, como perdida, como a ciegas. Ajá. Y de repente llego caminando al parquecito donde ya están, ya sabes, los juegos estos que son, no los juegos, miren. Los aparatos físicos que son públicos. Antes lo dijo, ¿vas llegando a la tienda? Me dijo, oye, a la tienda agarro las papas y si no, no es cierto. No, los aparatos físicos y entonces de repente me subo y digo, oye, este para qué servirá y hago como dos o tres y luego me subo al otro y me bajo. Y cuando regreso a la casa, regreso, pues sí cansada, pero digo, ¿esto de qué me sirvió si siento que no tengo ninguna orientación? Sí, 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 sí. Para eso son ustedes. Exactamente. Desde ese punto también podemos orientarlos a que sus 30 minutos de caminata no sean nada más caminando, ¿no? Como si anduviéramos de shopping. Ándale, sí, sí, sí. Sino que se hagan esos 30 minutos con conciencia. O sea, mentalmente yo estoy consciente de que son mis 30 minutos de actividad física. Por lo tanto, le voy a echar ganas, ¿no? Le voy a meter, voy a acelerar mi pasito. De hecho, es lo que recomendamos, que si es una caminata, que sea una caminata rápida, ¿verdad? No al grado de trotar, pero sí una caminata rápida en donde también exista un movimiento de brazos, ¿verdad? Este, ya son tips que se le van dando. Mira, si solo puedes caminar, camina rápido, lo más rapidito que puedas y mueve tus brazos. Mueve tus brazos, este, que sea multifuncional el ejercicio. Y, este, y pues ya, ya conscientemente, este, decirle a la mente que, que estamos ejercitándonos, ¿no? Para que no se vaya como que, ay, salía a pajarear, como decimos, ¿verdad? Sí. Y ni sudamos, ni nada. A tomarme la foto para el Instagram. Sí, la foto. Y ya cumplí con mis 30 y pues, no, tu cuerpo te dice otra cosa, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, conscientemente, este, pues, díganle a su mente, voy a salir a ejercitarme y, y tengo que, que hacerlo bien y tengo que, que darle calor, ese calor que mi cuerpo necesita para, para sudar, ¿no? Ajá. Tenemos una, de, de alguna manera tenemos como a veces una edad en donde decimos, híjole, ya, ¿pa' qué empiezo, no? O sea, ya, ya no quiero empezar, ya me cuesta trabajo, ya, lo que di, di, lo que hice, hice, como me vi, me vi. Y, y, pues, yo creo, me cuento entre esas personas. Sí. Pero a veces como que a mí misma mente me juega al derecho y me dice, a ver, Maricela, nunca es tarde. Te quiero preguntar a ti como entrenador físico, ¿nunca es tarde? Nunca es tarde, nunca, nunca es tarde, siempre es buen tiempo, siempre, siempre es buen tiempo, ahora sí que, tarde es ya cuando estamos mal, o sea, que ya estamos en una cama, que ya estamos hospitalizados, que ya, ajá, que ya, o sea, en ese momento ya fue tarde y quizá todavía no lo sea, ¿me explico? Quizá todavía tenga yo esa, esa, esa información del doctor que me diga, ¿sabes qué? Saliendo de aquí te vas a ejercitar, o sea, hay una, hay compostura, ¿no? No al daño, pero hay ocasiones que no, o sea, hay ocasiones que, ahora sí que la actividad física es lo mejor, lo mejor para prevenir cualquier enfermedad, cualquier tipo de, de, de cosa, incremento de peso, este, atrofia muscular, todo eso. Fíjate, dice aquí mi mamá, a mí me puede entrenar en mi casa como una rehabilitación, yo tengo una guía de lo que debo hacer, pero creo que se necesita alguien quien te dirija. Justamente. Claro, 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 sin ningún problema, este, podemos acudir, este, se le hace pues, unas preguntas, ¿no?, para ver cómo vamos a arrancar, si existe alguna lesión, este, alguna indicación médica, y a partir de ahí arrancamos. Por ejemplo, nosotros nos siguen muchas personas que son adultos mayores, y ahí eso es bien importante porque a veces los adultos mayores creo que van perdiendo como fuerza, ¿no? Sí, claro. Este, no sé si sea el caso de todos, pero en algunos que no tienen actividad física usualmente van perdiendo fuerza, van perdiendo equilibrio. Sí, se va atrofiando, se atrofia el cuerpo. ¿Tú puedes hacer con ellos algún tipo de entrenamiento para que, pues de acuerdo a su condición, como dice la mamá de Marco, yo sé que tengo, sé que no puedo hacer, sé que sí puedo hacer, puedan hacer ejercicio? Sí, claro, ahora sí que no son, no va a ser el mismo ejercicio que alguien que puede hacer todo, ¿no?, que puede brincar, que puede agacharse, que a lo mejor no le duele en sus rodillas o algo. Este, no va a ser el mismo ejercicio, pero, este, claro que se puede tener un gasto calórico, una actividad física con este tipo de pacientes. Es que no es lo mismo que tú digas, ah, voy a subir la escalera a que alguien te diga, es que eso te va a dañar las rodillas, mejor haz esto otro, ¿no? Claro, claro. Y fíjate, otra cosa que yo te quiero preguntar justo por esos temas, de pronto, ya ves que los teléfonos luego le leen la mente a uno, ¿no? Sí, cómo no, que lo diga. Y me ha aparecido de repente mucha publicidad de estas aplicaciones de entrenamientos en casa, pero a mí se me hace bien chistoso porque aparecen entrenamientos en cama. Haz de cuenta que me aparecen personas en la cama moviendo los pies y luego levantando los pies y luego haciendo ejercicios para no sé cuánto. ¿Sirven esas cosas de entrenar en la cama, en la silla, sentados sin mayor actividad corporal? Sí, 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 claro, claro, claro que sirve. Ahora sí que lo que se previene es que ese paciente se deteriore más, ¿no? Si ya está en cama es porque ya hubo alguna lesión o tiene alguna enfermedad, ¿no? Pero obviamente sí funciona porque son estiramientos, flexiones, ¿verdad? En donde acostado se puede tener un gasto calórico. Aparte, mejoras la elasticidad de esa persona si son estiramientos y la atrofia muscular, que es lo que ya a cierta edad hay que temer, ¿no? Si no se está haciendo algún movimiento, actividad física o de joven nunca se hizo, se corre más el riesgo ya a una tercera edad de que se pueda atrofiar el cuerpo. ¿Qué quiere decir atrofiar? Que pues pierda movilidad, ¿no? Que pierda movilidad. Oye, Chama, y cuando, por ejemplo, a la hora de hacer todos los ejercicios, los entrenamientos, supongo hay un mejor resultado si se combinan con una buena dieta. Claro. Y eso es maravilloso porque tú eres nutriólogo. Sí, así es. Vas conjuntando, por ejemplo, ves a una persona, vamos a pensar en Marco. Claro. Marco es buenazo para hacer ejercicio. Sí, sí, sí. Pero luego es bien guzguero, o sea, lo que te digo, a todos se le antojan. Sí. Este. Y a todos los hijos me dice, sí. Mira, con las papas, ¿no? No, no, no. Este, pero, por ejemplo, tú puedes decirle, a ver, Marco, ¿cuál es, o sea, cómo empiezas con él? ¿Cómo empezarías? Le dirías, ¿cuál es tu meta? Este, ¿cuánto aguantas de ejercicio? ¿Esta es tu dieta en función a tu peso? O sea, ¿cómo es ese trabajo? Sí, sí, sí. Primero se le pregunta el motivo, ¿no? Pues, ok, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es lo que te trajo a mí? ¿Por qué pensaste en mí? Ajá, ok. ¿Cuál fue el primer motivo que dijiste, voy con Chema, ok? O voy a que me entrenen. Este, ¿cuál fue el principal motivo? Empezamos por ahí. Después se van otras preguntitas. Por ejemplo, descríbeme una rutina diaria de tu vida. Un día normal de tu vida. Desde que despiertas hasta que te duermes. Entonces, con esa descripción ya lo conocemos todavía más, ¿verdad? Aunque a veces miente el paciente, ¿verdad? Aunque a veces nos echa una mentirita por ahí saludable. No, no, pero sí me cuido, dice. Pero, bueno, ahora sí que se trata de que sean lo más sinceros posibles, ¿no? Para poderlos abordar bien. ¿Hace cuánto no haces ejercicio? ¿Hace cuánto dejaste de hacer? ¿Ok? ¿Qué hacías? No, pues gimnasio, muy bien. Si pasaron más de seis meses sin entrenar, sin una actividad física, pues se le ponen ejercicios primero de resistencia, estiramiento, equilibrio también, para que tenga un buen equilibrio. Y después ahora sí llevarlo a otro nivel, ¿no? Que son las pesas, ya controlamos un peso, pero como ya traigo resistencia, ya traigo equilibrio y concentración también, pues ya cargar un peso no me va a costar, ¿verdad? ¿Cuántas ocasiones no vemos o hemos ido al gimnasio por primera vez y agarramos unas mancuernas luego, luego, y estamos chuecos, ¿no? De lado. O hasta tiemblas. O temblamos de que no las podemos levantar. Entonces, ¿qué me pasó? Agarré unas de estas pesas que son de las que tienen así como un asa, como de rombo. ¿Una pesa rusa? Ajá, una bola. Sí. Y tienen una así, entonces la agarré y me la subí, ay, no sabes, como que me estiré acá atrás. Sí, sí, sí. Es horrible. También eran de tus primeros días. Sí, entonces era como el primero. Sí. Y el único. Primero y el último. Sí, entonces, ¿para qué? Sí, porque después me lastimé, Chema, ¿cómo regresó? Claro, es que fue el primer día, el músculo, el cuerpo está débil. Sí. La verdad, está frágil, digámoslo de esa manera. Entonces, hay que fortalecerlo. Una semana, quince días, casi, casi sin tocar ni una pesa. O sea, en el gimnasio, pero sin tocar una pesa, poniéndole ejercicios de resistencia, equilibrio, fuerza, concentración, ¿verdad? Que el atleta se concentre en el gimnasio. Porque has mencionado veinte mil veces la palabra concentración. Claro. ¿Por qué es importante la concentración? Es importantísima. Porque yo veo mucha gente en el gimnasio cuando voy, este, que se está pajareando, o sea, te lo juro, ¿sí o no? Claro. Están, no voy a decir nombres, pero alguien de aquí hace ejercicio y se toma fotos, ¿no? A lo mejor no es, pero mucha gente sí veo que de repente, pues, está como viendo a ver quién llegó, y viendo si fulanito trae agua, si no trae agua, si trae para sacarse. ¿Por qué es importante la concentración? Claro, es muy importante porque hay un término que se llama conexión mente-músculo. Ajá, si mi mente no está concentrada con el músculo que yo estoy ejercitando, no va a ser el mismo trabajo. ¿Cómo crees? Exactamente, no va a haber un trabajo óptimo. No, entonces, de hecho, en las manos, como sabemos, o hay algunos que no sabemos, hay puntos neuromusculares, ¿verdad? El pulgar tiene un punto neuromuscular, activa un músculo, es decir, el índice tiene otro punto neuromuscular, el meñique también tiene otro punto neuromuscular. Entonces, para que exista esa conexión, debo de estar concentrado, ¿verdad? Porque si no, este, ya volteé, e incluso en esa volteada que yo di, ya me lesioné, ¿no? Ajá. Y sentí el jalón aquí en el cuello. ¿Por qué? Porque yo estaba con la pesa, estaba jalando hacia abajo y cuando yo jalé, en el mismo tiempo llegó mi comadre, o la del gimnasio, y volteé porque quería que me viera y sentí el jalón. Sí, claro. ¿Verdad? Claro. Entonces, se perdió la concentración, este, se perdió la conexión que había mi mente con el músculo para que se pudiera trabajar mejor. Si no se conecta la mente con el músculo, sí se ejercita, ¿verdad? No quiero decir que si no lo conectas, ya no funcionó. Pero, teniendo esto bien en cuenta, existe una evolución mayor todavía para el atleta, que es... Oye, y por ejemplo, el estar escuchando, no sé, algún audiolibro, algún video, ¿se puede? ¿Te ayuda la concentración? Claro. O preferible, ¿no? Sí, no, sí, sí, sí es recomendable, más que nada la concentración, la motivación, ¿no? Este, escuchar música que te motive, un audio que te motive, alguna, alguna motivación de algún, este, mentor, ¿no? Que estés escuchando, claro que se puede escuchar siempre y cuando, al momento del ejercicio, este, te conectes, ¿no? Puedes seguir escuchando la música a todo volumen con los dos audífonos o con la música en el gym, a todo lo que da, pero sin perder esa conexión. Y es de lo que, es de lo mucho que yo les comento, les toco el tema cuando los estoy yo entrenando, ¿verdad? Este, que se aprendan a conectar con su mente, al momento de ejercitarte, aprendan y después de conectarse con su mente, conectarse con el músculo, ¿ok? Por ejemplo, en las damas, en las mujeres, es muy importante que cuando estén haciendo glúteo o pierna, conecten su mente con sus glúteos, ¿ok? Porque si no, sí va a haber un trabajo, pero no va a ser el mismo, no va a ser el mismo trabajo, ¿ok? Pero, o sea, mi pregunta, como que me sigue, ¿cómo la conectas? O sea, ¿cómo le dices? Ajá. No compitas, muévete. Claro, esto va más, esto va, puede ser, el tacto. Ajá, en, ajá, en... Súbese, y súbese, Maricela. Así, ¿no? Órale, ¿y sí se siente o no se siente? Ándale, que no lo que... Órale, ¿sí está sintiendo o no está sintiendo? Siente el músculo. Ajá. Sí, es que ya cuando se está en el ejercicio, en el aparato, en el trabajo, se siente el músculo que se está trabajando. Entonces, ¿qué hago yo nada más? Con mi dedo índice, les hago un pequeño toquecito. Aquí, aquí, o sea, les digo, aprieta aquí, ¿no? Aprieta aquí, conéctate. Es difícil, ¿eh? Es difícil para un alumno que, ajá, que son sus primeros días o sus primeros semanas, es difícil. Se distrae, se pone a pajarear, pero para eso es un entrenador personal, ¿ok? Para estar ahí, y si se te está distrayendo y está descansando de más, a ver, véngase para acá. Acuérdese que nada más es tanto y tanto, y vamos a conectar. Desde ahorita, desde antes de agarrar el peso, desde ahorita ya le estás diciendo a tu mente qué vas a contraer. Imagínense qué poderosa es la mente, ¿no? Desde que tú estás viendo el peso, ya sabes en dónde se va a contraer, qué músculo se va a contraer. Entonces, al momento de hacer el ejercicio, te vas. O sea, te vas internamente, como una meditación, te vas a tu mente, y incluso puedes cerrar tus ojos. Yo hay en ocasiones que me cuesta, por la gente del gimnasio, o X cosa, entonces cierro mis ojos y me voy. O sea, yo me conecto, me visualizo. Es otra parte importante visualizarse, este, y ya una vez visualizando tu cuerpo, ahora sí, te vas. Como si fuera un, un tren. Es toda una, es toda una metodología. Claro, claro. Un cuerpo-mente, este. Conexión mente-músculo es la parte más importante de un entrenamiento, la verdad. Y luego conjuntas un plan de alimentación con tus entrenados. Así es, este, ya, este, tenemos varios programas en los que, este, puede incluir el entrenamiento personal con su dieta de entrenamiento, ¿verdad? Con su dieta de nutrición, perdón, este, y pues ya tienen más evolución. La verdad, este, la nutrición lo es todo. O sea, no lo es todo. ¿Qué es lo que comes o lo que te ejercitas? Las dos partes son importantes, pero tiene un mayor porcentaje la nutrición, como comes, exactamente, como comes. Porque hay un dicho que dice, y muchos lo conocemos, que dice, cualquiera puede ejercitarse una hora, pero no cualquiera puede controlar las otras 23 horas del día. Claro. ¿Sí o no? Claro. O sea, hasta un novato puede ir media hora, una hora al gimnasio y camina y se sube a la máquina y brinca y suda, ¿no? Bueno, ya, pero las otras 23 horas del día que estamos hablando de nutrición, no es fácil, no cualquiera las controla. Entonces, ahí es donde, en donde entra la parte de la nutrición y dice, a ver, a ver, yo aquí ocupo el 70, 80% de tus resultados. Entonces, si no comes bien, no vas a rendir bien y no vas a verte como quieres verte, ¿verdad? Entonces, la verdad. Si tú le echas mucha disciplina, ¿más o menos en cuánto tiempo ve unos resultados? Ah, pues con mucha disciplina, teniendo un entrenador personal, ¿verdad? Que te lleve de la mano. ¿En una semana, por ejemplo? En una semana. Puedes sentir cambios. De la foto de los buñuelos ya quiere un entrenador de los resultados. Puedes sentir cambios internos, es decir, mejoró tu respiración, la piel, mejoró tu sueño, mejoró tu ciclo circadiano del sueño, tu digestión. De la digestión, exactamente, porque hay más hidratación, entonces mejora la digestión también, ¿no? Este. ¿Bajas tallas? Sí, bajas tallas y todo, pero yo creo que un cambio real, un cambio que la gente pueda ver y pueda admirar, bien, bien disciplinado, de dos a tres meses, la verdad. ¿Eso ejercicio diario? Diario, dieta, no voy a decir que de domingo a domingo porque es complicado, la verdad es complicado, cuando se va a hacer una competencia que se va con algún fin, obviamente sí hay que apegarse, ¿no? Lo más que se pueda porque tenemos que tener en cuenta que vamos a competir, si tú no lo haces el otro ya lo está haciendo por ti, entonces todos esos aspectos se toman en cuenta, pero alguien que quiere llevar un estilo de vida saludable, que quiere cuidarse y todo, claro que tiene derecho a salirse un poquito del plan, a relajarse, no, ahora sí que no estamos castigados, no es un castigo, todo es, al contrario, es un beneficio para uno el cuidarse y si yo me cuido adecuadamente toda mi semana, claro que puedo tener un día una comida, dos comidas de libres, ¿no? Ajá, libres en las que yo me doy mis antojos, lo que se me antojó en la semana, se me antojaron unas gorditas de carnita de puerco, Cortazar. Ajá, de allá de Cortazar, pues las anoto porque me estoy disciplinando, ¿verdad? Y el domingo o el día que me diga mi nutriólogo que es mi día libre, ese día me las como. O sea, establecerte tus propias recompensas, ¿no? Para que tú... Claro, 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 sí, este, sí te puede recompensar y eso te genera satisfacción, te genera una satisfacción y un relajamiento mental también, porque, bueno, los que sabemos que estamos alguna vez en un plan de alimentación, sí es cansado, la verdad, es cansado, es muy pesado y no se diga la cena a veces cuando es un día muy largo o que se te juntó el trabajo y que no tienes comida y tienes que llegar a cocinar, ¿verdad? Eso es la prueba de fuego. ¿Sabes qué? Soy yo, súper postrera. Ah, muy bien. O sea, a mí me puedes matar con un pastel de chocolate, pero ya vi que tu esposa hace pasteles saludables. Próximamente. Claro. Próximamente va a venir con nosotros. Sí. Pero hay gente que sí dice, híjole, no puedo con esto, ya hay alternativas hoy para que puedas comer todo, ¿no? Claro, claro, claro. Y hacerlo saludable. Sí, 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 sí. Sí, hay tres aspectos que son muy clave para poder comer de todo, para poder comer de todo y uno de ellos, el primero es el autocontrol, ¿sí? O sea, es donde entra la conciencia, ¿no? En donde entra mi conciencia saludable o mi conciencia fitness, en donde está un buffet lleno de, y hay tacos, pozole, pambazos, ahora en las fiestas del 15 de septiembre, las tostadas, la cremita, el quesito, todo eso. Entonces, debo de tener yo un autocontrol. Si sé que me estoy cuidando, ¿verdad? Claro que puedo comer, pero teniendo conciencia de cuánto, ¿no? Cuánto me voy a comer y todo. Ese es el principal aspecto. El segundo aspecto, realiza actividad física. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si realizamos una actividad física, hay menos probabilidad de que se suba de peso, porque existe un balance. Lo que yo me comí con actividad física, pues lo voy a desgastar, voy a hacer ese gasto calórico para que no se vea mi cuerpo afectado o mi peso se vea afectado. Ese es el aspecto número dos. Realiza actividad física. Aspecto número tres, y creo que aquí es donde entramos los nutriólogos. Lleva un plan de alimentación adecuado. Aquí es donde tienes que acudir a un profesional con un nutriólogo para que te diga cómo comer, acorde a tus necesidades, a tu peso, a tu talla, y listo. O sea, tú haces tu plan de alimentación y claro que por supuesto te puedes comer un platito de pozole. No hay que satanizar, ¿verdad? El pozolito, las enchiladas, el pambazo. Si yo me cuidé toda mi semana y fui muy disciplinado, con gusto me puedo comer un pambazo, un platito de pozole, ¿no? Ajá, no toda la olla. Exactamente, a eso iba. A los proyectos, Maricela. Ajá, a eso iba. Silvia. Sí. Ahorita lo acabas de mencionar que los tres aspectos, pero sabemos muy bien para las personas que hay cierta edad, y más en el caso de otras mujeres, que hay cierta edad donde nos cuesta más trabajo. ¿Qué recomendarías para las mujeres de cierta edad que no nos desesperemos porque cambia nuestra fisionomía? Y eso da que queremos ponernos a hacer ejercicio, hacer la dieta, ir con un entrenador, pero no vemos resultados rápido porque sabemos que hormonalmente por ahí nos juega una mala pasada. Ahora, las hormonas, ¿qué les recomendarías a las personas que están viendo en este momento, que te estén viendo a ti, para que no nos desesperemos y para que sigamos nosotros en ese camino de cuidarnos? Ok, yo les recomiendo, la verdad, mucha paciencia porque no es fácil, no es fácil, un cambio así rápido, o un cambio, digamos, el que estoy buscando, no es fácil y menos con las mujeres que tienen cambios hormonales. No tienen sus cambios hormonales, tienen por ahí varios cambios en el mes, entonces hay que tomar todo eso en cuenta. Sí se esfuerzan un poquito más, pero también cuando llegan los cambios, son mejores y no se van, no se van. Cuando algo tarda en llegar, tarda en irse, ¿verdad? Y cuando algo llega rápido, se va rápido. Apúntenme, por favor. Dice mi mamá, ¿cuál será la alternativa para los nachos? Me encantan los nachos. Ah, sí, 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 pues ahora sí que no puede haber el mismo sabor, ¿verdad? De los nachos, pero puede existir la alternativa, la misma sensación para nuestro paladar que un nacho, ¿verdad? En este caso una tostada horneada, se me viene a la mente. Una salmita, ¿verdad? O una regia de totopo. No sabe igual que un nacho, ¿verdad? Pero para el paladar es la misma sensación. Y quizá puede haber quesos con menos grasa a lo mejor, ¿no? Sí, menos grasa y todo. Pero sí, respondiendo a la pregunta de las chicas, ya un poquito más grandes, chicas, no se desesperen. Todo llega, todo llega con disciplina, todo llega, de verdad, la edad no es un impedimento. Cuídense, hagan ejercicio, vayan al nutriólogo. Es importante que si quieren evolucionar, vayan con un profesional, ¿verdad? Porque él se sabe el camino, él se sabe la evolución, él sabe cómo es la chamba, ¿no? Por decirlo así. ¿Qué queda de nosotros? Apegárnosle, apegárnosle al profesional y seguir los pasos. Es bien sencillo, hago mis entrenamientos, voy a mi rutina laboral, hago mi plan de alimentación, me cuido, descanso y listo, ¿verdad? Ay, lo dices así como que re que te pases. Es verdad que sí, hasta dan ganas de cuidarse. Es muy buen entrenador. Otra pregunta, ¿qué factor, más bien cómo afecta o qué lugar ocupa el azúcar para que podamos nosotros mantener o manteneros en esa línea? Porque sé que el azúcar, más en el caso de nosotros, las mujeres, el azúcar también nos pega muchísimo. Y lo acaba de decir Mari. Mari es de, igual que yo, somos team azúcar, o sea, postres, amando poder. Pero, ¿qué tanto nos puede afectar y qué tanto nos ayuda a hacerlo a un lado? Ok, sí puede haber una afección con el exceso de azúcar debido a que cuando entra el azúcar al cuerpo se convierte en glucosa, ¿verdad? Entonces, la glucosa cuando genera picos, también genera grasa visceral, que es la que tenemos en el abdomen. Es decir, almacén. Ajá, entonces cuando esa azúcar, cuando esa azúcar no se absorbió, se va al almacén. El cuerpo es bien inteligente, más que nosotros. Estamos, más que nosotros. Qué bodegota. Espérate que ahorita está cerrado el almacén. La bodega. Ahorita está cerrada la bodega. La bodega no funciona. No la veas. Tiene candado ahorita. Pero ya está candado. Entonces, afecta en el grado del exceso, ¿verdad? Que se genera la reserva. Se genera, ajá, el azúcar no es mala, no es mala, funciona para muchísimas cosas y hay que saber también en qué momento dársela al atleta, ¿no? Por ejemplo, antes de entrenar es buena, es muy buena el azúcar, ¿verdad? Pero dependiendo del plan de alimentación que se traiga, ¿no? Es que depende de cada quien. Exactamente, ya el profesional te hace tu plan y te dice, un ejemplo, antes de entrenar te vas a comer 10 gomitas de panditas. Así, fíjense, o sea, 10 gomitas de panditas, ¿cómo? Y me han llegado a preguntar, ¿pero cómo me las como? O sea, pues sí, o sea, abre la bolsita. Y cuéntale. Y cómete 10. ¿Para qué? Ya lo verás, ¿qué causa en el atleta? En el momento del entrenamiento le da más energía porque se convierte en glucosa, entonces genera energía y le genera también más resistencia, ok, más rendimiento. Entonces, no son malas, pero hay que saber en qué momento, ¿verdad? Y si a mí no me gustan las panditas, ¿pueden ser chocolate? Claro, no, perdón, chocolate, hay que ver de cuál y en qué momento, ¿no? En qué momento se lo puedes dar, un ejemplo, se me mareó, se me mareó la alumna. Puede ser. O el alumno. Una alternativa rápida de subirle el azúcar, un chocolate. Chocolate. Un Carlos V, un Quises. Depende, ¿no? Del momento en que te lo comas. Claro, ajá, un chocolatito para que se reponga. Y el paciente ya no va a poder entrenar porque tuvo una baja de glucosa, ¿verdad? Pero sí puede recuperarse y que lo mandes a su casa tranquilo. Si no, lo vamos a mandar todo mareado y hasta ya ni va a querer volver, ¿no? La otra pregunta que me decía, ¿cuál es el riesgo de dejarlos? Sí existe un riesgo, pero hay que irlos moderando, ¿ok? Un ejemplo bien claro con el café. Una taza de café, por lo regular, estamos acostumbrados a ponerle una cucharadita de azúcar, ¿no? O dos. Ok, para todos los pacientes que les ponen dos cucharaditas, le digo, ahora ponle una y media. ¿Quieres mejorar? ¿Quieres evolucionar? ¿Quieres cambiar? Ahora ponle una y media. Y así llévatela. Un mes, una semana. ¿Es lo mismo cuando le ponen esplenda? Ya pasa a ser un sustituto, ¿verdad? No es lo mismo porque ya es otra rama, ya no viene siendo la azúcar de mesa, ¿no? Que es la azucralosa. ¿Se lo puede tomar libre? Sí se puede, pero nada como un café sin azúcar. Mi mamá toma café sin azúcar. Sí. ¿Y azúcar refinado o mascabado si tomas azúcar? Pues la mascabado también es un tema de saludable, ¿no? Un tema saludable, pero sigue siendo azúcar. O sea, sigue afectando. Y tocando el tema del azúcar, el azúcar es la droga número uno legal del mundo. Está bien cañón, ¿verdad? Claro. El azúcar es la droga número uno legal del mundo. ¿Por qué? Porque el ser humano no la necesita. ¿Ah, no? No la necesitamos. Desde niños nos la pusieron, lamentablemente, desde la leche. La leche que nos daba nuestra mamá de bebés ya viene azucarada. El chocomil de niños ya viene azucarado. Mamá, una malteadita de cajita, Hershey's, ya viene azucarada. Entonces, desde niñitos nos acostumbraron a azúcar, azúcar, azúcar. Agua de sabor, azúcar. La regamos, ¿no? Agüita bien buena, bien fresquecita, con su sabor. Y le ponemos las tres cucharadotas de azúcar. Y de esa grande, ¿eh? Con la que servimos el pozole, ¿no? Hablando de pozoles. Entonces, ¿qué les recomiendo yo para un agua de sabor? Yéndonos a ese tema. Si va a ser un agua de sabor, busquen la fruta más madura. Es la más dulce, exactamente. Y ya no se necesita azúcar. Un agua de sabor va sin azúcar. El azúcar no se necesita en el mundo. El azúcar, lamentablemente, la introducieron a nosotros para consumirla. Y es que de ahí del azúcar se deslinda la diabetes, se deslinda la obesidad, se deslinda. Otra pregunta. Mito o realidad. ¿El café antes del ejercicio es bueno porque quema grasa o es mentira? Tiene por ahí sin azúcar. Claro, tiene un aspecto importante en la oxidación de grasa, ¿verdad? No como tal es un quemador, por decirlo así. Pero sí tiene un factor importante en la oxidación de grasa. ¿Lo recomiendas tomar antes de hacer ejercicio? Claro, yo lo tomo, yo lo consumo. ¿Y lo tomas sin azúcar? Sin azúcar. Sí, mis cafés tienen como 4 o 5 años que son sin azúcar. Y la fui dejando. Y por ejemplo, los cafés que ya están endulzados, que sí, el de avellana, que sí. Ya ves que ahora hay cafés de sabores. Sí, de muchos. ¿Eso no va? Eh, pues ahora sí que moderado, ¿no? Moderado. Ahora sí, de todo se puede comer, pero moderadamente, moderadamente. No me puedo estar tomando dos cafés de esos bien dulces al día, ¿no? Tres, ¿verdad? Se pueden tomar hasta tres a cinco tazas al día de café, al día. Siempre y cuando no tengan azúcar, ¿verdad? Porque si ya le metí las cuatro tazas, supongamos, de café, pues ya le metí también, digamos que cada café lleva una cucharadita de azúcar. Ya fueron cuatro cucharadas de azúcar y cuatro cafés, ¿verdad? No, pues ya. Sí, entonces, chicos, en cuanto puedan, en cuanto esté a su alcance, el azúcar de mesa no la necesitamos, ¿ok? Por favor, váyanla disminuyendo de su vida, váyanla quitando. ¿Para qué? Para que los que vienen detrás de nosotros puedan cambiar ya esa cultura, ¿no? Esos hábitos. Esos hábitos de que todo azúcar. Incluso me llegó a tocar o escuchar que, ay, este, prepárale la mamila al bebé chocomil, pero ponle azúcar, porque le gusta todavía con más azúcar, ¿no? Entonces, la leche ya lleva azúcar, el chocomil ya lleva azúcar y ahora la cucharada de azúcar, más azúcar. Entonces, desde ahí empezamos. Y va a ser un adulto que dependa del azúcar. Ya crecemos y probamos un agua sin azúcar y... ¡Ah! No está buena. Cuando en realidad es su saborcito natural. Es lo como se debe de tomar. Pues buenísimo. La verdad, sí. ¿Dónde podemos encontrarte? Ahí están saliendo tus datos para poderte buscar. Búsquenlo sin miedo. Hay que, pues, cambiar de hábitos porque, como ya lo decíamos y como nos lo decía Chema, nunca es tarde, ¿verdad? Nunca es tarde, chicos, chicas. Este, siempre es buen momento para iniciar. Este, siempre es buen momento para cambiar de vida, para cambiar nuestros hábitos, ¿no? Siempre, siempre es buen momento. Nunca hay edad. No hay un límite de edad para cambiar, ¿ok? Y, pues, me pueden encontrar ahí en Facebook como Chema Bustamante Fitness. Perdón, es mi página profesional. En Instagram como Chema Bustamante y en TikTok como arroba cvnutrición, ¿ok? Todo con minúsculas en TikTok. Arroba cvnutrición. Que por ahí ahorita ya estamos subiendo también un poco de contenido porque, pues, es lo de ahora, ¿no? Y hay que ponernos a la vanguardia, hay que subir contenido, que es lo que la gente que viene de abajo ve, ¿no? Y es lo que hay que enseñarles, ¿no? A los que vienen de abajo de nosotros, los buenos hábitos y que les cueste menos trabajo ya cuidarse. Empezar. Y, pues, también contamos con consultorio privado. Estamos en Zona Centro, Calle Allende, número 212, Clínica Mayo y Especialidad de Sagrado Corazón de Jesús, Consultorio 1, Zona Centro. Ahí estamos en consultorio privado. Mi número es 462-419-6140. Ahí pueden agendar cita personalmente. Yo les voy a contestar. Todo es conmigo. Desde que mandan mensajes en número, están tratando conmigo. ¿Ok? Entonces, pues, bienvenidos y les daremos toda la atención posible. Pues, Chema, muchísimas gracias por haber venido. Y ahí están todos tus datos. Esperemos que regreses pronto. Sí, gracias a ustedes. Y para mí es un placer estar aquí con ustedes. Esperamos volver pronto con otro tema. Y, pues, la gente por ahí escriba, comente si quiere conocer algún tema. Y con muchísimo gusto volvemos a venir. Gracias por la invitación, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias. Chema, gusta más.